Vale pues chicos, resulta que estuve viendo un video justo de Joel, yo soy Joel Gamer Y no se si alguien mas ha subido esto, vale, pero no me han pagado ni nada, simplemente lo vi en el canal del chico y dije bueno, vamos a ver si es verdad Si es verdad, entrando a la pagina de Sofni, bueno ya esta por lo que veo habilitada la pagina de operacion 7 Sale que lo van a abrir el día 15, al parecer a las 12 del mediodía, o no se, si a las 12 del mediodía exactamente lo van a abrir de hora Colombia Perú Acá esta la hora colombiana, la hora mexicana y la hora argentina, vale En la parte de abajo nos dan un poco de informacion sobre todo lo que va a ser, ya estamos preparando el ranking top O sea de los mejores jugadores de operacion 7, entre comillas los que hacen mas PL Vale, en la parte de aca sale, bueno, no recuerdo, acá grandes eventos para la gran apertura, osea que quieren iniciar a lo grande Por lo que veo, nos vamos en la parte de abajo y sale, comparte esto para que te ganes 5000 de oro, vale Al parecer somos la persona numero 238, en burning event, bueno se van Lol, mira, acá le dan una opcion para las personas que perdieron su cuenta, perdiste tu cuenta durante la migracion, ver la pagina de migracion Vale, eso no, no, la verdad no se como funciona, no se, depende de cada uno Todos los dias, todo, todos los dias, todo al 100% y para nuestros usuarios, nuevo 100% extra de experiencia Lol, vale, burnieven, segundo, conviertete en un soldado, tan solo únete y recibirás estos regalos Vaya, parece que esta bien, no se si esto sera con cash o sera con oro Eh, bueno, en la parte numero 3, eh, dame un segundo, cierro esto por aca En la parte numero 3 tenemos, eventos de las insignias, los premios del evento de las insignias solo estarán entregados a aquellos usuarios que hayan jugado como minimo 8 horas Durante el periodo de evento para evitar el abuso Eh, no se si son 8 horas por dia o 8 horas durante las, durante los 7 dias Jeje, porque hay personas muy vidiosas que se matan bastantes horas y pues Seria una lastima que aunque jugando legal, hagan mal de las 800, de las 500 insignias Y pues, no, no recibas tu premio, la verdad eso no se como va Eh, nos estan dando por 100 loterias como minimo, loteria de platino, 5 loterias Bueno, loteria de platino 1, como 200 insignias, platino 2 mas las anteriores supongo Y asi sucesivamente, maestro de armas, un traje gili Que ese traje, la verdad no me acuerdo si aun esta en venta o no Porque es uno de los trajes mas antiguos Eh, y bueno, las 500 es el premio maximo a un pack de loterias por 10 Eventos de login, eh, ya, mira Este es por ejemplo, cuando tu entras a una, bueno, a jugar y te quedas, no se Una hora jugando, te dan premios Acceder a, ah no, eh, creo que cada dia que vas entrando Ah si, mira que esta la fecha El 15 nos van a dar una piernera El 16, 1000 de oro, el 17, asi Y asi sucesivamente Hasta, 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 hasta saul Los van a dar Eh, tengan en cuenta que, pues Eh, yo no se si va a entrar Pero, si dan esto, pues entraria, jugaria una partida Que me den mi premio y me voy Vale, eh, acabemos con los hackers Reporta un, un programa hack mediante el centro de atención al cliente de nuestra web Ve, eh, Sofni comprobará el programa ilegal Si hay hack, no existe una prueba base con datos Te daremos, lol Si es hack Si el hack no existía en nuestra base de datos Te daremos, lol Osea que por cada hack que reporten Te van a dar 10.000 de cash sabiendo que es verdadero Y bueno, ese hack estará en la base de datos y tanta cosa Vale, un dato, un dato bastante bueno Y por ahí ya tengo un par de Deja queritos a cago a los cuales reportar Al verdadero juego militar Operación 7 Vale chicos, no se que opinan ustedes al respecto a esto Busquen en la pagina de Sofni Yo en la parte de abajo voy a dejar No, voy a compartir esto En la parte de abajo voy a dejar El video del chico Por el cual me informe sobre esto La verdad, no estoy aseguro de que Personas o otro youtuber ya lo hayan hecho Así que no me digan te copien tanto Porque la verdad estoy estudiando Y pues justo abro la laptop Y apareció su video Y yo dije, lol Será un montaje o estar haciendo un evento el chico Y pues no Resulta que Sofni quiere iniciar Entre comillas bien Ojalá que no la caiga Vale chicos Como siempre digo Me gusta, comentan Y esas cosas Nos vemos Chau Chau